La Universidad de Talca, a través de su Dirección de Extensión Cultural Artística, inauguró en el Campus Linares un mural en tributo a la destacada folclorista chilena Margot Loyola Palacios. El mural fue realizado por las tejedoras de la Agrupación de Artesanas de Rari y forma parte del proyecto Margot Loyola, la Andariega de Chile. El poder rendir este muestro homenaje como Universidad de Talca a ella, para nosotros es un privilegio, además que lo hacemos en lo que fue su tierra, Linares. Para mí esto es muy emotivo porque muchos de los sueños que Margot pensó se han ido cumpliendo lentamente. Y qué maravilla que sea en su tierra, la tierra que aconó los primeros pasos, la que la escuchó cantar por primera vez. El mural pone en valor las tradiciones chilenas, que dan identidad a las distintas zonas del país. Margot Loyola, cercana a las tradiciones, mantenía un vínculo estrecho con las tejedoras de Rari.